Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal El día de hoy te voy a mostrar el setup que voy a estar utilizando todo este 2024 para trabajar y para grabar los contenidos aquí en YouTube y en las otras redes sociales Quiero empezar el año haciendo este video porque he visto comentarios de ustedes en otros videos y además en las redes sociales preguntándome que es lo que utilizo yo para trabajar y para hacer estos videos que les enseñe en general todo mi área de trabajo Entonces empecemos con eso Vamos a empezar con esta parte porque aquí es el lugar donde estoy la mayoría del tiempo trabajando, programando y haciendo los videos Vamos a empezar aquí con este organizador que varios me preguntaron en su momento en donde lo había comprado y no lo compré yo, eso me lo dio mi papá cuando se dedicaba al 100% con la electrónica Y aquí pues guardo todos mis componentes electrónicos que utilizo para las prácticas que les muestro aquí en YouTube Y aquí lo tengo todo ordenadito para que no se me pierda y cuando quiera enseñarles algo pues rápido lo enseño Aquí realmente tenemos la lamparita esta que está muy bonita que con este le cambiamos de color así bien cute Acá de este lado tenemos un smartwatch, mi cajita de Yugi donde tengo toda mi colección Una foto con mi novia, este es una impresión 3D de un circuito integrado, está bien chido Lo van a poder ver ahí en mis otras redes sociales Este es un gimbal que justamente ahorita lo voy a utilizar pero quiero enseñárselos primero de cómo es Está bien padre, me gustó muchísimo Y bueno, ahorita lo voy a abrir para que lo utilice Pero pues la verdad es que ayuda muchísimo para la estabilización Y además como, pues es muy cómodo utilizarlo ¿no? Aquí tenemos una tira de luz que está muy bonita Aquí están los micrófonos que estoy utilizando justamente ahorita Y un control de Play 4, mis audífonos aquí inalámbricos que son los Sony XM5 Ahí está Y bueno aquí tenemos la parte principal del setup donde estoy la mayoría del tiempo programando y grabando videos Voy a empezar de este lado con la MacBook Air M2 La verdad es que me gusta demasiado esta computadora Es la de 256 GB y 8 en RAM, es la de entrada, la primerita que te sale No es la mejor, así que digas, muchísimo rendimiento Cuando vas trabajando en cosas un poco más pesadas Llega a estar como un poco corta Pero en general funciona bien Me ha ayudado a programar en entornos web principalmente Cuando me estoy metiendo en cosas mobiles Que ya después les diré en algún video como va el desempeño de esto La verdad es que le cuesta un poco de trabajo y se empieza a calentar De este lado tenemos el monitor Samsung de 34 pulgadas Ultra Wide, curvo como puedes ver Y algo que me gusta mucho de este monitor Es que además de que todo está Bueno la conexión es mediante un USB-C Y solamente es esta conexión Da esta imagen Y acá atrás Tenemos tres conexiones tipo USB-A Aquí yo tengo la cámara Tengo una extensión por si necesito conectar algo de aquel lado Y tengo uno aquí libre por si acaso Y acá abajito tenemos una conexión USB-C Bueno, nuestro USB es de internet por cable Haciendo así que solamente tenga un cable de conexión Y pues claro La gestión de cable se vea pues un poco más limpio Que no se vea tanto ahí las conexiones y los cables colgando Que es algo que casi no me gusta Lo malo de este monitor es este detalle Que pueden ver esta línea blanca Que no es una línea blanca Es el desprendimiento del display Por ser curvo Y bueno Es como un detalle que vi en los foros De este monitor Que se desprende de aquí arribita Por este hecho Pero bueno Al final de cuentas es algo estético No daña el display o la imagen Entonces pues Si a ti no te molesta tanto esto Pues adelante Puedes comprártelo Ya que estamos aquí arribita Te voy a mostrar la cámara Que utilizo para las reuniones en Zoom En Meets En Teams En lo que sea Esta es una Logitech C920 Es 1080p La verdad es que está muy bien hecha Me gusta Es chiquita No necesitas tanto espacio Se puede poner aquí arribita en el monitor Trae un tripié Obviamente no lo utilizo Pero la verdad es que me gusta Me gusta como se ve en calidad de imagen Obviamente no es la mejor Pero la verdad es que ayuda muchísimo Y ya que estamos también aquí arribita Te voy a mostrar estos paneles LED Que hace poco que los Que los obtuve Y estos paneles LED Me ayudan muchísimo Para dar luz Tanto en el escritorio Aquí abajito Cuando los Como que los bajo Y también para hacer los videos Porque si no tenemos mucha iluminación La calidad de la imagen Pues se ve un poco Fea Y aquí abajito Aparte de este Este gadget Que está super cool De este De este reloj digital Aquí Y aquí Tenemos los controles Aquí Los prendemos Y ahí están Perfecto Y la verdad es que Al ser de cable Pues ya no tengo la El Pues el problema De estarlos cargando Una y otra vez Y de hacer el desgaste De la batería Si es que tenían batería Entonces ya están Todos conectados Están Mediante un Regulador Que tengo Aquí abajito Que hasta se los voy a mostrar Si es que puedo Pero en sí Las luces Ayudan muchísimo Para dar Esa calidad En la imagen Mucho mejor Ahorita como es de día Pues no se ve Como que ese Cambio Un poco drástico Pero si fuera de noche Y si estuviera grabando De noche Pues la verdad es que Si se vería mucho El cambio Pero ahorita como ese día Son la una de la tarde Y me está dando el sol Directamente Está todo dar el sol La verdad es que A mí me gustan así los días Pues no se ve tanto Se puede notar Esa luz blanca Que me llega Aquí a la cara Que ahorita que estoy Viendo La imagen Pero aún así Les ayudo Bueno Yo les recomendaría En su momento Si es que tienen La oportunidad De comprarse una luz Que lo hagan Porque es bueno Trabajar Si es que están Trabajando de noche Tener una luz Para no hacer El desgaste De sus ojitos Si se dieron cuenta Ya al fin Le puse Una tira LED En todo el contorno Del escritorio Bueno aquí no se ve Tan cool Pero aquí si se ve Ese difuminado Que tanto me encanta Para que se vea Así como Un poco más pro ¿No? Ya cuando estábamos Trabajando Un poco más tarde Se vea Ese Esa luz Muy muy padre Mira les voy a mostrar Ahora El tema De El Regulador Yo compré Voy a hacer un zoom Aquí Yo compré Una bandeja Para el regulador Y este regulador Está conectado Obviamente A la A la corriente De la casa Ahí está Ahí está Todo Todo Derecho Y esta bandeja Tiene todos los cables Obviamente no es La mejor gestión De cables La verdad Pero hace Que no se vea Tanto Pues tan feo Cuando lo estamos Viendo de frente El setup Voy a cerrar Aquí la cortina A ver Voy a enderezar Aquí esto Y miren Aquí ya no pega Tanto La luz Y ya La luz De la tira LED Se ve Fenomenal Obviamente Déjeme Ponerle Aquí Un poco menos De luz Y así se ve Es lo que Estoy viendo Justamente ahorita Esa luz Azul Obviamente Como al CRGB Le puedo cambiar De color Solo que Como no tengo Ahorita La aplicación No se los puedo Mostrar bien Aquí arribita Tenemos los paneles Tenemos La bocina Con la luz Con las luces Tenemos la tira De luces también Y la verdad Es que Al final de cuentas Con todo esto Se ve Se ve padre Me gusta Me gusta Que nuestro Entorno de trabajo Se vea lindo Se vea Que te motiva A trabajar Como tal Pero bueno Ya ahorita Acabo de apagar Las luces Que ya ahorita No nos funcionan Mucho Vámonos con los Periféricos Los periféricos Tengo un teclado Inalámbrico Que es mecánico De esta marca Está muy cool Me gusta Solo que Ya con el desgaste Y todo demás Hay algunas teclas Que tengo que Oprimirle Un poco fuerte Pero pues De eso se cambia Fácil Cambiando el switch Al final de cuentas Yo creo que Que no es tan difícil Este Son teclas De color azul Son los que suenan Así fuerte 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 Ahora si Como máquina de escribir Y este Es un Mouse inalámbrico También De Logitech Que es el MX Master 3S Cualquiera de los dos Está súper bien Me he acomodado Perfecto Obviamente Este teclado Lo quiero cambiar Por uno Diferente Apenas estoy viendo Cual Le he dado Un ojito A los Keychron Que también Están muy padres A ver si En este año Me lo compro Para darles un review Y si les late Pues también Que lo prueben Estaría súper padre Y nada más Te prefieres Que tengo esto Y también Bueno Ya se los mostré Pero se los muestro Otra vez Los audífonos También inalámbricos Para que no haya Ningún cable Atravesando Por el escritorio Los Sony MX XM5 XM5 La verdad es que Me gustaron demasiado Estos audífonos Se escuchan bien No pesan Tienen muy bonito diseño Y además Pues tienen este Bueno Estuchito Para que se mantengan Pues ahora si En buen estado Para que no se empolven Tampoco se hagan feos Todo bien Este es el escritorio Principal Pero acá De este lado A la izquierda Tengo la mesa Que antes utilizaba Para Como escritorio principal Esta blanca Está Está bien Me gusta Porque no está tan alta Este En comparación Está un poco alta Pero pues Tengo un poco Más de espacio Aquí tengo La máquina láser Que hice un review También en mi canal Por si quieren checarlo No la he utilizado Pero ya quiero sacarle uso Para Por lo menos Que no se O sea Como todo Toda máquina Hay que echarla a andar Para que no se Descomponga Entonces ahorita Quiero hacer que Los motores funcionen Que se Que giren Para que no haya Ningún problema También con el láser Por acá Tenemos otra luz Otro panel De luz LED Ahorita no lo estoy utilizando Pero en su momento Lo voy a utilizar La mochila que uso Para mis viajes Siempre Esa me la está prestando Mi carnal Porque Este Este es del Ese se la Se la mandaron Está bien padre Me gusta muchísimo Y se la uso Para los viajes Aquí tengo El tripié El tripié De De la luz Y está También me funciona muchísimo Para hacer esa toma Que donde está el escritorio Pues detrás Como de fondo ¿No? Aquí arribita También tengo una repisa Como pueden ver Tengo mis libros Tengo fotos Tengo aquí Las placas de arduino Que hace como Uff Como tres años Ya Casi casi Que colaboramos Con ellos Acá tenemos También más cositas Y acá tenemos Algunas Eh Pues Algunos prototipos Vamos a ponerlo así Este es un dispensador De gel Este es un Protoboard Tipo Carrito Acá tenemos El carrito Que usamos Para el curso Que está También en nuestro canal De youtube El brazo robótico Que este curso Todavía está Pendiente Lo dejé No está muerto Pero Hay más o menos Este también es otro brazo Robótico Con servos Este está completo Este está incompleto Nada más Le funcionan dos Este sí Solo que no tengo El La fuente de alimentación Correcta Para hacer funcionar Todo el brazo Y este Es el que también Utilizamos en su momento Para hacer Este Cursos con el Puente H Con el driver L298N La verdad es que A mí me gusta mucho Y está muy padre Aquí abajo Tenemos una tele Casi no la uso Y tenemos el volante Que Hace como dos años También Dos Tres años Este Estábamos haciendo streams Con el American Truck Casi tampoco Lo he utilizado Por temas de tiempo Y todo y demás Pero pues ahí está Está muy padre Quiero ver si En la Mac Si con Esta cosa que está ahí Esa cosa Ya lo jala Porque El año pasado Quise probarlo Y pues nada No seas Si Si prende Y todo demás Pero no lo reconoce El juego Tenemos al Kylo Ren Y tenemos que Estas aquí abajito Y eso es todo Al final de cuentas Este es como Mi área de trabajo Donde voy a estar 100% Haciendo los videos Trabajando Programando Y pues Contestando sus comentarios La verdad es que Fue un tour Muy general No di especificaciones De cada una De estas cosas Que tengo Porque podría llevarme Horas haciendo este video Ahorita fue algo Como por encimita Si ustedes quieren Que les haga un review Más extenso Más específico Pónganmelo en los comentarios Que cosa les gustaría Que empezara La computadora El monitor El monitor Y la computadora Ya tengo algunos Pero Podría darles Aún más Este El review Más específico Conforme el tiempo Ya que tengo Varios meses Varios días Utilizándolos Como pudiste Dar de cuenta El set up Que armé Para este 2024 Es minimalista Es estilo minimalista En el que Solamente tengo Las cosas necesarias Para trabajar Y que no me estorben O que hagan bultos Solamente Para que haya Pues cosas Que ver En el set up Este estilo Lo que pretende Es que No te distraigas Con facilidad Con las cosas Que tienes A tu alrededor Y es lo que me pasaba Hace Voy a ponerle Año y medio Que tenía un set up Obviamente más chiquito Pero había varias cosas A mi alrededor Que yo pensaba Que podía Hacerlos Como mejores O ordenarlos Mejor Pero era algo Que nada más Era Pérdida de tiempo Tenía cosas Que hacer Cosas que Era importantes Que se realizaran En su momento Y los dejaba Para otro día Obvio Hay cosas Que a ti te gustan Que estén Dentro de tu área De trabajo Como por ejemplo Yo voy a poner Aquí Voy a mover un poco Aquí la cámara Yo tengo Estos cuadros De Yugi Y a mi me encantan Me gusta Que estén ahí También tengo La cajita Donde tengo Todos los sobres De colección También de esta franquicia Y ahí los tengo Porque me gusta Tengo esa esencia De que Ok Estoy trabajando Y también me puedo Distraer con cosas Que me gustan Obvio Cada cosa Que tú vayas Poniendo en tu set up Puede ser Que sea beneficioso O tal vez No tanto Ahora si va a depender Mucho Como es que trabajas A mi me gusta Que mi espacio De trabajo Este libre Que haya mucho espacio Que haya cosas Que pueda poner Y sin ningún problema Y ya al final del día Los voy guardando Porque pues Es como que Algo satisfactorio Para mi Que hice un montón De cosas Tengo el área De trabajo lleno Pero al siguiente día Lo tengo vacío Porque voy a hacer Más cosas Que hacer Y tengo todo ahí Ordenado Y listo Para sacar Y utilizar Durante todo este año Voy a hacer Videos de productividad Para aquellas personas Que tengan La misma personalidad Que yo Que se hayan identificado Con varias cosas De mi Y que digan Oye Yo también quiero hacer Cosas que Este men Que estoy viendo En videos Hace Como por ejemplo Ahorita el set up Si a ti te llamó La atención Como lo tengo organizado Que no haya tantos cables Que no haya Tantas cosas Dentro del espacio De trabajo Te voy a dejar En la descripción Algunas cosas Que yo compré Obviamente Nada es patrocinado Aquí lo voy a poner En la descripción Algunos enlaces En Amazon Y algunas cositas Que compré En otra parte En internet Para que lo cheques Y además Algunas cositas Que a mi Me han servido Como productividad Al momento De hacer trabajo Estar Pues ahora si Generalmente Trabajando La verdad es que Allá afuera Hay muchos estilos De trabajo Muchos estilos De vida A mi me esta gustando Mucho El estilo minimalista Que solamente Tengamos lo necesario Para trabajar Para vivir Para Pues ahora si Para que estemos Bien nosotros mismos Y las cosas Que ya no utilicemos Dárselos a alguien más Sacarles provecho Sacarles otro tipo De jugo Para que No estén ahí Solamente guardadas O que no Se estén utilizando Me gustaría saber En los comentarios Tu opinión Sobre estos estilos Voy a ponerles De vida De trabajo Cuál es el que Se esta acoplando mejor Si no sabes Que existían estas cosas Todo eso Déjame en los comentarios Porque así también Me da ideas De que tipo de videos Les puedo armar Para que ustedes Les vaya Aún mejor Tanto en la escuela Como en el trabajo Como en la vida Por último Como recomendación Ya finalizando El video Es que En su set up Siempre tengan Algo que leer Un libro Un artículo Algo que quieran Saber Yo ahorita tengo Este libro En mi set up Que se llama Crea y divaga Que es como Vida y reflexiones De Jeff Bezos La verdad es que Llevo como 15 15 páginas Leídas Me esta atrapando Hay varias cosas Que te ponen A reflexionar La verdad es que si Y te pones Como a pensar Y sacar conclusiones De todo esto Que ha hecho este hombre La verdad es que Recomendado Todavía no lo termino Ahorita se los Puedo recomendar Porque las primeras Páginas Están bien Después Pues quien sabe Pero siempre tengan Algo que leer En vez de estar Pues en TikTok O en Perdiendo el tiempo Y fíjate que Este es uno De mis propósitos De año nuevo Que por lo menos Cada mes Termine de leer Un libro Y al finalizar El año Haya leído Al menos 12 libros Uno por mes Obvio Si no Pues bueno Por lo menos Ya empecé Tengo un libro De esas no sé De cuántas páginas sean Pero empezar Con algo Y bueno Yo creo que así Terminamos el video Muchísimas gracias A todos Como se los dije En el video pasado Del 31 de diciembre Que lo grabé Super express Y fue como un regalo De mi parte Para ustedes Muchísimas gracias A todos Por estarme Acompañándome Todos estos años En estos videos En estos tutoriales En los reviews En todo lo que estoy subiendo En serio Muchísimas gracias Por estarme Pues ahora sí Apoyándome En todo eso Y este 2024 Vamos a seguirle Dando con todo Porque tenemos Varias cosas pendientes Con ustedes Como por ejemplo El curso de programación Y de electrónica Que aún no sé Si lo voy a separar O lo voy a juntar Porque hay varias personas Que me han dicho Que quieren Que se renueve El curso de Arduino Ahora está como que Muy dividido Empezamos con algo Muy sencillo Y después empezamos Como algo más práctico Y a veces Como puede llegar A ser abrumador Entonces voy a Bueno Quiero como renovar Ese curso Ya que sea Como un plan De estudios Y además Para mejorar La lógica De programación De varios estudiantes Que es algo Que siempre es difícil Al principio Cuando estamos Comenzando Es como Voy a ponerlo Tedioso Entender algunas cosas A algunas personas Se les da mejor Y a otras No tanto Pero bueno Vamos a generalizar Que es algo Medio complicado Entonces quiero hacer Que este curso Sea lo más amigable Posible Para aquellas personas Que quieren empezar En el mundo De la tecnología O simplemente Quieren aprender A programar Listo Sin nada más Que decirte Y enseñarte Sigue practicando Suscríbete Si no lo has hecho Y nos vemos En el próximo Video Nos vemos Bye Bye